Hola a todos, hoy quiero enseñar cómo preparamos respaldo riñonero de sofá. Para rellenar respaldo riñonero utilizamos rellenos con fibra hueca siliconada. Hay que meter bien a los huecos de pico de respaldo. Ahora tenemos que meter el mecanismo de respaldo. Fibra hueca da mucha comodidad del sofá. Cerramos cremallera y empezamos a rellenar la riñonera. Y ahora voy a enseñar el resultado final. Gracias a todos y hasta la próxima.